Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al mejor canal de tops de videojuegos de todo YouTube. En esta ocasión traigo para todos y cada uno de ustedes, 10 nuevos videojuegos mundo abierto que están por llegar este 2022 y 2023. Sin más, ponte cómodo y disfruta de este video. Es un videojuego de acción y aventura con elementos de western retrofuturista, que lleva al jugador a tomar el rol de un cazarrecompensas, en un mundo posapocalíptico y distópico, ambientado 20 años después de una gran catástrofe, que incendió buena parte del mundo, dejando la tierra hecha un caos. Es un videojuego de acción y supervivencia con elementos de fabricación de objetos y una ambientación de fantasía victoriana, llena de magia, misterio y muchas maravillas. Se trata además de un desarrollo firmado por un veterano de Bioware, donde los jugadores han de aventurarse solos o en compañía de sus amigos y otros usuarios a través de portales donde la aventura y el misterio aguardan a través de mundos hermosos y cada vez más peligrosos. Un videojuego inspirado en la mitología china, con un sistema de combate ofrecerá artes marciales chinas y batallas con espadas, similar al de un Slash & Up. La demo incluye batallas con algunos grandes jefes, escenas de acción y elementos mágicos. Oye, ¿te está gustando este video? No olvides suscribirte y apoyar este proyecto. Es un videojuego de rol y acción ambientado en la Europa medieval. Contará con un amplio abanico de armas para hacer frente a fuertes guerreros y dragones. Para ser más precisos, se trata de un ARPG de fantasía de mundo abierto, ambientado en la Europa medieval, cuyo lanzamiento está previsto para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC en 2023. Es un nuevo juego de rol y acción con gráficos de vanguardia y una ambientación de alta fantasía, como parte del continuo esfuerzo de la compañía por ofrecer lo mejor en entretenimiento. Sea Games ha reunido un equipo de desarrollo de ensueño para crear este juego, que cuenta con una amplia experiencia en una gran variedad de éxitos de videojuegos. El videojuego se ambienta en un enigmático mundo de fantasía con tintes oscuros. Entra a esta ciudad futurista y cyberpunk, conocida por lugareños como Prey City, y explora este mundo abierto por tus propios medios, ya sea llevando tu vehículo por el aire o por las lluviosas calles de la ciudad, o saltando y corriendo los oscuros callejones a pie. Gana recompensas capturando o matando, y gástalo en mejorar tu equipo, o puedes hacer un trato con una megacorporación. Este RPG de acción te permite escalar desde lo más bajo de la ciudad a través de la escala criminal, hasta llegar a la cima. Construye tu reino, elige tu clase y domina a los monstruos de este videojuego de acción multijugador de construcción de ciudades y mundo abierto, que tiene lugar en el metaverso con temática de anime, generado procedimentalmente. Un juego de terror de supervivencia en primera persona. Es un juego de dinosaurios inmersivo y cinemático, que captura la reverencia y el terror de los animales más malignos de la naturaleza. Podemos aprovechar la rejugabilidad a través de nuestra nueva versión de la mecánica de combate y evasión. Compite tu lugar de la cadena alimenticia e intimida, atrae y repele a los animales usando armas no letales, lo que resulta en encuentros tanto físicos como psicológicos. Es un RPG de acción de mundo abierto, ambientado en el mismo universo de Arena of Valor. De momento hay pocos detalles sobre su planteamiento, pero los usuarios sí pueden esperar una propuesta en la misma línea de la saga de Monster Hunter, ofreciendo épicos enfrentamientos contra enormes criaturas de fantasía. Un mundo de fantasía clásico. Hace mucho tiempo, la Tierra se enfrentó a una fatalidad que solo dejó restos de civilización. Después de muchos años, los miembros de las especies sintientes comenzaron a apoderarse de nuevo de ella, pero sus acciones despertaron la antigua amenaza. Los propios jugadores pueden afectar tanto a la política como a la economía, dando así forma a la historia del videojuego. Bien, finalmente hemos llegado al final de este video. Si el video te ha gustado, házmelo saber en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas de mis futuros videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!